Este hombre, Apóstolos Mangouras, capitán del buque Prestige, cuando en 2002 se hundió frente a las costas gallegas, se enfrenta a una pena de 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia. Es el principal acusado, junto con el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante. Hoy le hemos visto emocionarse ante el tribunal que le juzga, cuando ha recordado cómo las familias de los tripulantes seguían por televisión las vicisitudes del barco. Dos lustros después de la tragedia, Mangouras, que hoy tiene 77 años, sigue defendiendo su gestión al frente del buque. Ha asegurado que las condiciones del mar hacían imposible remolcarlo y que sus esfuerzos fueron siempre dirigidos a enderezarlo. No obstante, ha reconocido que los tanques de lastre del petrolero, donde se originó la avería, tenían corrosión, y ha denunciado que fue tratado como un criminal por las autoridades españolas tras abandonar el barco. El viejo petrolero con bandera de Bahamas descansa hoy en el fondo del océano, el mismo al que vertió nada menos que 64.000 toneladas de combustible pesado. Y en estos 10 años, el único avance ha sido la introducción de la obligatoriedad del doble casco, útil solo en caso de pequeñas colisiones. De lo que no cabe duda es de que el vertido desencadenó la mayor respuesta de la sociedad civil en España. Miles de voluntarios se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el fuel de playas y rocas, un desinteresado trabajo que les dejó secuelas como episodios de bronquitis crónica y alteraciones cromosómicas.